Música Sé que ya sabes Suéltame, te espérate No púrgamelo y vi Suéltame, te espérate No púrgamelo y vi No, 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 no Un poquito en el suerte me tomó mal No traíste aquí No púrlas a mi mente, no Y no me falta, no, falta mi nena Me temer No, 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 no No, 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 no Un poquito en el suerte me No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Rube thing more thing We are the three day again You get all you know Right back to the world And to me is your darling ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!